Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo de Sierra de Berrocal en el que vamos a introducir las tortas proteicas hoy el lunes 14 de octubre no de noviembre hoy 14 de noviembre perdón no sé ni dónde ando y bueno en esta misma mañana hemos hecho esas mismas tortas y no me aguanto la tarde bueno pues no ha llegado a llover nada al final así que ni va a introducir las tortas solamente voy a voy a introducirla y vamos a observar un poco a ver si se acercan las abejas o no ya por experiencias anteriores sé que tampoco tienen por qué irse como loba una vez que se metan sobre todo porque le tengo también puesta metida pasta de abejas y metida y y bueno irán un poquito a poco pero bueno vamos a estar a meterla nos vamos a revisar a cormeras porque es tardío un poco fresco y a lo largo de este vídeo pues que se va a grabar durante varias jornadas pues iremos viendo cuál es la evolución de la torta y también cómo se la van comiendo las abejas y van evolucionando o no en base a cómo se la van comiendo aquí tenemos las tortas y ahí tenemos las abejas las cormenitas que tengo aquí a 10 minutos de casa no son las mejores ni las peores pero bueno con estas experimentamos que la tenemos aquí cerquita y siempre viene bien para quitarse a veces el gusanillo y vea algunas cositas venga me visto y al lío bueno se está la cosa poniendo un poquito oscura así que nada vamos a vamos a abrir con una de las cajas de forma aleatoria y a ver si se están comiendo un poco no este vídeo continuará dentro de unos días cuando tenga mejor temperatura y mejor tiempo y abriremos las cajas y veremos cómo cómo están estas estas colmenas ¿vale? venga vamos a ir viendo bueno pues me están atacando de momento así que bien ¿vale? ahí está ahora lo van comiendo también este núcleo bueno porque le están haciendo fiesta a la otra también ¿eh? no se trata de... la siguiente está fuerte está de la fuerte están atacándole bien esta no tiene no tiene otro alimento que este está fuerte y no necesita ponerse esta está un poquito más tranquila otra que se la va comiendo también más o menos están acercándose e interesándose por el producto pero bueno la verdad se sabrá en un tiempo mira esta es la que sacamos del edificio están atacando un poquito están probando y también están comiendo en el alimento de abejape bueno visto como está... como se está poniendo a la tarde voy a... voy a dejar de grabar continuaremos con este capítulo como he dicho antes en otra jornada ¿vale? para... para mirar también las colmenas por dentro que gusta verla siempre y... y ver como... como va la cosa como pasan... el invierno bueno... muy bien... conectamos en la siguiente jornada hola muy buenas seguimos con el seguimiento de las tortas hoy es jueves día 17 por lo tanto han pasado tres días desde que la introdujimos y... nada... voy a... voy a ver lo que está pasando si la están comiendo, si la han dejado en fin... si la están sacando fuera por la piquera no tengo ni idea voy a... voy a observarlo creo que no voy a abrir las colmenas está el día que está lloviendo un poco a veces llueve, a veces sale el sol un poquito de viento y... y bueno no tengo... tengo otras cosas que hacer en otros colmenares así que... que nada... voy a... vamos a hacer un pase rápido por todas las tortas y a ver lo que está pasando venga, revisto y conectamos en el colmena bueno... pues la típica frase a ver lo que nos encontramos bueno, algo están comiendo tengo un grumito zandejando mira, aquí esta colmena está más fuerte y ya están metiendo manos con... con más agrado es natural, la vez anterior me pasó eso que... que sólo se la comieron entera las más fuertes y las más flojas pues se les secó por eso la he muerto por... por arriba y por abajo y la he hecho un poquito más blandas vamos a ir viendo lo que va pasando aquí tenemos... aquí tenemos la colmena que saqué de... del edificio me dan ganas de verla ¿la miramos? parece que está el tiempo un poquito... le tengo especial... bueno, cariño o ganas de... de hacerle seguimiento por ver... por ver cómo está algo están comiendo... pero esta se le nota que es un poquito más floja venga, voy a ir por la pizza y la vemos como podéis ver le metí también un poquito de... eso no lo he enseñado un poco de estimulante para que creciera vamos... así sale... así sale... las agispitas... están haciendo de la suya... saben que están en sus últimos... en sus últimas etapas... mira... un poquito de... de grumito van dejando... saben estas que están... próxima... el invierno que va a llegar frío ya... esta semana por lo visto viene ya frío de verdad... y están las agispas a tope... mira... ahí están... a ver... puchetera... bueno... pues parece que ya está bien... este es el tercer cuadro... el cuadro que le metí vacío... estirado... no sé si lo recordáis... y por un lado está súper vacío... y por el otro... parece que tienen un poquito de puesta... no lo veo bien... un poquito de puesta y miel... vale... ojo no... este es el cuadro... de crías abiertas... que le metí... donde venía también la reina... al final... ojo no... wait... están sacando madres... ¡están sacando madres... mira... Tienen ahí unos gelideros Anda Tienen los gelideros Y... 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 Un momentito, voy a soltar el móvil Dale la puerta Anda, otra cosa nueva Tienen fangano también, lo veo por ahí Y lo que no veo es... No, pues esta no tiene Están sacando madres nuevas Bueno, pues ya tenemos Ya tenemos otra cosa en que pensar En la supervivencia de esta colmena Porque ahora viene frío Y... Y a ver si... Si la nueva reina Se fecunda o... O no, a ver lo que pasa Ay, otra cosita Bueno, pues... Haremos seguimiento, ¿vale? Anda Anda, 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 anda A ver lo que pasa Ahora me planteo cositas Me planteo cositas ¿Qué os parece que haya... Que saquen una madre con... Con el tratamiento puesto? Con el... Con el... Con el amitraz En algún sitio he leído que no es bueno Que no es bueno para las madres Así que, no sé Veremos lo que pasa, ¿vale? Ya... Tenemos deberes Tenemos deberes de seguimiento Con esta... Con esta colmena Para ver su viabilidad De momento la voy a dejar cerrar No la voy a molestar No quiero... Liarla Hoy estamos a... Lo dije antes Jueves... 17 Jueves 17 Jueves 17 de... Noviembre Y hay una colmena Que está sacando madres ¿Qué te parece? Pues la madre estaba muy bien Vamos, estaba poniendo Y la cosa iba bien No sé qué es lo que habrá pasado Pero... Lo veremos más adelante Esperaremos unos días prudenciales Y le haremos un seguimiento ¿Vale? Para quien no conozca Esta colmena Quien no haya visto los vídeos Voy a dejar Por aquí Por aquí Por ahí una tarjeta Por si queréis verlo, ¿vale? O al final del vídeo también lo daré De... De la colmena Que traje del edificio Del edificio de Nerva Bueno, seguimos con... Con lo que íbamos Lo he dejado Con las patas colgando Esta colmenilla Este núcleo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahí van comiendo Poquito a poco, ¿vale? También Aquí también se la están comiendo Como podéis ver Mientras más fuerte Me vamos a la comir Visto y comprobado Aquí Igual Se la están comiendo Aquí también le tienen Hecha fiesta Están chupeteando Están chupeteando Mira, en esta se están comiendo hasta el papel ¿Veis? Me están metiendo mal Aquí lo mismo Están abriendo por detrás A pesar de tener De tener la otra pasta Se están comiendo la torta Ahí lo hemos puesto Están haciendo los mujeritos por ahí de abajo No sé si lo veis bien Voy a intentar ampliar Por ahí Seguimos Aquí también se la están comiendo En fin Más o menos Está todo visto, ¿no? Se la van comiendo Poquito a poco Hace tres días Ya la puse Bueno, en fin Lo he dicho Hace tres días que se la puse Se la están comiendo bien Mira Ahí Están metiendo mano A base de bien Y esta última Y en esta pues también Evaluación Parece que se la están comiendo Poquito a poco Iremos viendo En próximas revisiones Cómo va evolucionando la torta Creo que este vídeo Lo voy a cortar aquí Este capítulo Y nada Sorpresa Está La colmena Que extraje Del edificio Y que tenía Una reina De otra colmena La ha sustituido O ha muerto O lo que quiera que sea Lo cierto es que está sacando Madre nueva Así que Le haremos un seguimiento A esa madre En el mes de noviembre Que van a hacer A ver lo que pasa No son buenos tiempos Para que nazca una reina Y se fecunde Pero hay zángano Y ya sabemos Que estamos en el suroeste Y aquí Es fácil Que lleguemos a los 20 grados Casi en cualquier mes del año Casi no Incluso en cualquier mes del año Así que Que observaremos Y veremos cuál es la evolución De la misma Venga Nos vemos en el próximo capítulo Y Y os dejo Con esta imagen De De las abejas Comiendo Comiendo la torta